Un hotel básicamente van a ser 120 habitaciones, va a tener un restaurante, bar, un centro de convenciones de aproximadamente 2.000 metros cuadrados, va a tener un spa de unos 800 metros cuadrados más un gimnasio, numerosas salas de reuniones y todos los servicios que puede prestar un hotel de cadena internacional como Crown Plaza de Intercontinental Hotels Group. ¿A qué público estaría dirigido? Hay un mix de público al que está dirigido el hotel, tenemos básicamente durante la semana turismo corporativo que puede hacer convenciones o reuniones de negocios en el hotel y durante los fines de semana gente que quiera tener un escape de la ciudad cercano al verde, tener algo de spa, ver algo o tomar una clínica de polo. Bueno, básicamente eso sumado a lo que sean todas las reuniones sociales, ya sea cumpleaños de 15, casamientos, que se puedan hacer los fines de semana y que en la zona sur no hay oferta de este tipo. ¿Cuántos pisos tendrá? El hotel va a ser básicamente planta baja y tres pisos, nosotros quisimos hacer algo con poco impacto visual y creemos que en esa zona los protagonistas son los árboles, así que básicamente no queríamos entrar con moles demasiado altas de cemento. ¿En cuánto tiempo podría construirse? Nosotros la construcción ya la iniciamos, estamos con todos los preparativos y en dos años estaríamos abriendo el hotel. ¡Gracias!